Una vez más los acompañaré en el segmento de Médico en Casa abordando uno de los temas más importantes que se han generalizado y globalizado en torno a la salud mental, la depresión. Es importante saber que este tipo de diagnósticos se realizan por profesionales y especialistas y en este caso justamente acerca de la salud mental queremos reconocer y conocer qué es y qué no es una depresión. Básicamente se presentan varios síntomas y criterios y factores para poder considerarla y diagnosticarla como depresión. Es importante tener en consideración qué es el tiempo, la duración y la intensidad que se presentan estos síntomas en cada una de las personas que padecen de esta patología como cuáles síntomas o cuáles signos. Principalmente dejamos de hacer habitualmente lo que solemos hacer con cada uno de nuestros ámbitos en los cuales nos desarrollamos como cuáles ámbitos el social, el familiar, el académico, el laboral y vemos una afectación contundente de cara a estos espacios que solemos cotidianamente generar una funcionalidad humana y personal y que esos síntomas están generando que no nos desenvolvamos ni nos desarrollemos de manera cotidiana y habitual en cada uno de ellos. Adicional a eso nos desconectamos, tenemos un padecimiento también a nivel del sueño, ya sea excesivo o poco sueño. Y adicional a esto también tenemos un desbalance nutricional, ya sea excesivo o por poco consumo de alimentos que generamos cotidianamente en nuestro hábito vivir. Adicional a eso tenemos también unos síntomas que son importantes a nivel físico, que es taticardia, empezamos a sentir un nivel de dolor de cabeza, cefalea y adicional a esto tenemos una tristeza excesiva con poco propósito al futuro, a corto o a largo plazo, que nos genera esa incertidumbre y ese padecimiento de aburrimiento o de conexión básicamente con ese tipo de actividades que generalmente realizábamos. Vamos a finalizar teniendo en cuenta que no es una depresión y por qué solemos confundirla. Es importante tener en cuenta que hay una gestión emocional que realizamos nosotros los seres humanos y personas de acuerdo a algunas situaciones vividas. Hay situaciones que de fondo generan un motivo que de una u otra forma estamos teniendo y considerando que esa emocionalidad nos está afectando por algo que no estamos gestionando, por algo que no estamos viviendo y que eso nos conlleva a que debemos de afrontarlo y tener esos mecanismos, herramientas y estrategias que nos permitan sanamente poder vivirlo. En este sentido cuando no hay una gestión emocional que realmente hace que nosotros nos enfrentemos a esas situaciones de cara a buscar una estabilidad emocional, tenemos una tristeza, un aburrimiento o ese estado del ánimo de acuerdo a la situación como por ejemplo la falta de un ser querido, una pérdida, un duelo, el conocimiento de una enfermedad o básicamente algo que nos afecte nos va a causar o nos va a generar ese estado del ánimo o esa emoción que básicamente vamos a tener que vivir y afrontar de acuerdo a ese sentimiento que estamos teniendo y si cambiamos esos hábitos o esa rutina por uno o dos días o que básicamente nos estamos redescubriendo y haciendo otro tipo de cosas que nos conecten con la vida, no siempre es una depresión ya que ahí estamos nuevamente teniendo ese fortalecimiento a nivel personal que nos construye, que nos hace crecer y que estamos en búsqueda de eso, que nuevamente nos de ese sentido de acuerdo a lo que estamos sintiendo y viviendo. Por eso hay que tener en cuenta que cuando hay una patología depresiva o un cuadro depresivo, hay básicamente unos criterios y unos factores que tener en consideración como mencionábamos el tiempo, la intensidad o la frecuencia. Nosotros de manera verbal empezamos a estigmatizar o autodiagnosticarnos con depresión cuando no hemos tenido el conocimiento especializado y médico con respecto a este tipo de patologías. Adicional a eso, como es un tema tan amplio, también hay que tener en consideración que de acuerdo a ser cambiante y diferencial ese tipo de síntomas y signos, si es en una infancia, si es en una adolescencia, en una adultez, en una juventud o en un adulto mayor, esa depresión también va a tener unos factores importantes que considerar de acuerdo a esa etapa del desarrollo. Es por esto que en el próximo segmento vamos a conocer, de acuerdo a la etapa del desarrollo, cómo se puede evidenciar, se puede identificar que una persona puede estar padeciendo de una depresión.